Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo Chan y esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Un espacio creado para compartir historias de todo el mundo. Así es, si tú eres amante de los cuentos, de las fábulas, de las historias, si te gusta ver a personajes iniguales vivir aventuras extraordinarias, este es un lugar para ti. Así es, en estos días en donde tenemos que estar en casa protegidos, pues hemos tenido un material dispuesto para todos ustedes. Así que, si estamos listos y listas, podemos empezar con nuestro primer cuento. Allá vamos. Lalo era el típico niño que le encantaba andar en bicicleta, jugar a los patines, al fútbol y subirse a los árboles. Era el típico niño que le encantaba esperar el día de su cumpleaños para recibir muchos regalos. Lalo y Lolo se conocieron en una de las fiestas de cumpleaños de Lalo y desde ese momento se volvieron los mejores amigos del mundo. Hola, yo soy Lalo, ¿y tú? Yo me llamo Lalo. Tú eres el niño de la fiesta. Desde ese día salían a jugar todas las tardes. A los patines, los trompos, a las canicas, a las carreras, se habían vuelto simplemente inseparables. Lalo era un niño que no le tenía miedo a absolutamente nada. Le daba lo mismo aventarse de la cima de la colina rodando hasta llegar abajo. Que tirarse de los trampolines más altos a las albercas más profundas. A Lalo le encantaba andar en su bicicleta verde, que le habían regalado sus papás en uno de sus cumpleaños. Y pasaba por Lolo todos los días para ir juntos a la escuela. ¡Lolo! ¡Apúrate que vamos a llegar tarde a la escuela! ¡Ay, perdóname, es que no encontraba mi gorra! ¡Se me hubio perdido! Y es que Lolo y Lalo se habían comprado la misma gorra como señal de su amistad. Por otro lado, Lolo le había enseñado a Lalo todas las palabras nuevas y chistosas, ya que como Lalo había llegado de otro lugar, no se las había y eran nuevas para él. Andar en la bicicleta está bien machín, ¿verdad, Lalo? ¿Machín? ¿Pero qué es machín? Es bien curada. ¿Curada? ¿Pero qué es curada? Ay, pues curada, curada es, pues es como... ¡Ah, ya sé! Curada es como cuando te caes de la bicicleta y tu mamá te ponía así una cosita en el rascón y ya te quedas curado. No, no, eso no, no. Es como, es como... Como cuando dices que está bien padre. Ah, ¿padre como cuando vas a la iglesia y el que da la misa así como el padre? No, ese padre no. Machín es como divertido. Sí, como divertido. Ah, bien divertido. Entonces andar en la bicicleta es bien machín. Lalo marcaba con un plumón rojo los días que faltaban para su cumpleaños en el calendario porque decía que el rojo le daba la fuerza necesaria para esperar hasta ese día. Por fin, el día tan anhelado del cumpleaños de Lalo llegó y Lalo fue el primero en ayudarle para que todo estuviera listo. Rompieron la piñata, partieron el pastel, dieron los dulces, salieron los payasos, pero había algo en la cabeza de Lalo que no le dejaba de dar vueltas y era que quería empezar a abrir los regalos. Oye, mamá, ¿ya pudo abrir los regalos? ¡Uy, qué emoción! Lalo, yo te he traído un regalo. Toma. ¡Gracias, Lolito! ¡Uy, qué es! Ah, ¿te ha gustado? Lo hice con mucho cariño para ti. Es un pizapapeles. ¡Pero es una piedra! Sí, y la he hecho yo mismo. Le he puesto tus colores favoritos. ¿Te gustó? Eh, sí, está muy bonito. ¡Mamá! ¡Hay más regalos para abrir! Creo que no le gustó mi regalo. Y es que Lalo no pudo ocultar que el regalo de Lolo le había gustado menos que la consola que le habían regalado sus papás. Ahora, cada vez que Lolo iba a buscar a Lalo a su casa para salir a jugar, Lalo siempre se inventaba un nuevo pretexto para no salir. Lalo, Lalo, ¿estás ahí? Oye, ¿vamos a jugar a los piratas? Eh, no voy a poder salir a jugar porque vamos a llevar al perro a la veterinaria. Lalo, pero si tú no tienes perro. Sí, lo que pasa es que me regalé un perrito ayer. Mejor ver mañana, mañana que jugamos. Ahorita no voy a poder. Mejor ver mañana a Lolo, ¿sí? Ay, qué bueno que ya tienes un perrito. Pues entonces mañana salimos a jugar y lo puedes llevar. Mañana vuelvo, ¿sí? Lalo. ¿Lalo estás ahí? Oye, ¿vamos a andar en bicicleta? No. No voy a poder salir a jugar porque vamos a ir a visitar a la tía Maruca. Pero si tu tía Maruca vive en España. Lo que pasa es que se mudó para acá la semana pasada. Ven, 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 mejor ven mañana, Lolito. Mañana jugamos. Ay. Ah, está bien. Pero mañana sí vamos, eh. Mañana juego. Lalo. Lalo. ¿Estás ahí? Lalo. Oye. Vamos a patinar. Eh, no, no voy a poder ir porque voy a acompañar a mi papá a la peluquería. Pero si tu papá está pelón. Sí, pero lo que pasa es que le van a poner aceite en la pelona para que le brille. Mejor ven mañana, mañana jugamos o ven la semana que viene o el otro ve, Lalo. Está bien, Lalo. Si quieres, luego vengo. Lalo se sintió tan triste que se fue a la casa del árbol en la cima de la colina. Estuvo pensando y pensando y pensando. Y se le ocurrió una idea. Juntar todos sus domingos y comprarle a su amigo para su próxima fiesta de cumpleaños el mejor de los regalos. Pasaron los días, las semanas, los meses y por fin el anhelado día del cumpleaños de Lalo llegó. Partieron la piñata, rompieron el pastel, dieron los dulces, salieron los payasos. Pero en la cabeza de Lalo solo estaba... Abrir los regalos. Pero había un regalo que sobresalía de todos los demás. Uno grande, envuelto con un papel muy llamativo. ¡Ay, hay un regalo súper grandote! ¡Ay, qué será! Sí, es el regalo que yo te traje. Junté todos mis domingos para comprártelo. ¡Ábrelo! ¡Sí! Es un libro. ¿Te gustó? Sí, está muy bonito, Lolito. Gracias. ¡Mamá, hay más regalos para abrir! Creo que a Lalo no le gustó mi regalo otra vez. Nuevamente, a Lalo no le había agradado tanto el regalo que con mucho esfuerzo su amigo Lolo le había obsequiado. Pasaron los días y Lalo ya no salía a jugar como antes. Se la pasaba en Facebook, jugando videojuegos, viendo YouTube. Ahora hasta tenía ciberamigos. Lalo había dejado en un rincón los patines, las espadas, la bicicleta y el libro que le había regalado Lolo. Hasta que un día vino una enorme tormenta y hubo un fuerte apagón. La luz se fue por mucho tiempo. Y Lalo, que no podía jugar más videojuegos y no había podido cargar sus teléfonos celulares, entró en histeria. Y así, como no tenía mucho que hacer, volteó hacia el rincón y vio las cosas con las que antes jugaba y recordó a su amigo y lo feliz que eran. Así que tomó el libro y empezó a leerlo. Conforme lo iba leyendo, se iba imaginando todas las historias que estaban ahí escritas. E imaginaba que él y su amigo Lolo eran los protagonistas. Muy entusiasmado, después de leerlo, agarró su bicicleta y se fue velozmente hasta la casa de Lolo. ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Oye! ¡Es que ya he leído todo el libro! ¡La verdad es que me gustó mucho! ¡Está bien machi! ¿De verdad te gustó? ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Oye, y perdón por no haber salido a jugar tanto contigo, pero ahora podemos leer libros juntos y vivir muchas aventuras. Está bien, no hay problema y podemos conseguir más. Yo sé dónde los venden, hasta nos pueden donar algunos. Después, fueron a recolectar muchísimos libros y en el árbol de la cima de la colina, hicieron una pequeña biblioteca en su casa del árbol. Así, podían compartir con todos sus compañeros un gran número de libros. Cuando los años pasaron, Lalo se convirtió en un excelente escritor y Lolo en el mejor cuentacuentos de todo el mundo. ¿Qué les pareció el cuento? Interesante, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que tendremos muchísimos cuentos más. Así que, sigue accediendo a esta plataforma de Contigo en la Distancia, donde además, tenemos muchísimas cosas para toda la familia. Así es, si les gustan los conciertos, los tutoriales, si quieren aprender cosas nuevas, si quieren ver conferencias, y quieren ver espectáculos, shows, y todo eso, puedan acceder mediante la plataforma de Contigo en la Distancia. Así que, corre, dile a tus papás, a tus primos, a tus amigos, a todo el mundo, que tenemos la cultura y el arte cerca de ustedes. Yo me despido. Mi nombre es Gerardo Chan. Esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Nos vemos la próxima.